¡Quiero saltar! ¡Soy el más rápido! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Alarma! ¡Wow! ¡Qué gran trampolín! ¡Oh! ¡Qué hermoso objeto! ¡Montacargas! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Oh, no puedo hacerlo! ¡Harper! ¡Soy el más fuerte! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Camión! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Te mostraré! ¡Soy el autodeportivo! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Hippie! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡No puedo hacerlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Oh, no! ¡Me rompí! ¡Camión monstruo! ¡Te mostraré! ¡Soy el más fuerte, jajajaja! 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 ¡Vamos, hazlo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Soy el más fuerte, jajajaja! ¡Soy el más fuerte, jajajaja! ¡Gran charco! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Lucas! ¡Te mostraré! ¡Empecemos, amigo! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Esto es todo lo que necesito! ¡Me gusta! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Oh, qué hermosa rueda! ¡Empecemos! ¡Empecemos, amigo! ¡Te mostraré! ¡Creo en ti! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aló? ¡Lucas! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¿Qué sucedió? ¡Franco! ¡Hay un incendio! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Aló! ¡Ayúdame, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Ale, ya voy! ¡Hola, amigos! ¿Me extrañaron? ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Te mostraré! ¡Hom! 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 ¡Qué hombre tan fuerte eres! Esto es todo lo que necesito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? 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 ¡Hola amigo! ¿Te estás preguntando qué hay dentro? ¡Oh sí! ¿Qué está pasando? ¡Oh sí! ¡Habla fuerte! ¿Qué sucedió? Necesito tu ayuda Voy a arrestar a este criminal ¡Habla fuerte! 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 ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Te veo luego! ¡GENIAL!